Hoy no vas a jugar y estás comiendo. Acuérdate que tienes una apuesta. ¿Tú crees que tú puedas ganar alguno hoy? No, no, no. Vladi, Vladi, ya tuviste por perdida la apuesta de la dieta. ¿Y en qué tiempo tú piensas bajar todo eso? ¿Qué tú piensas hacer? Tres minutos para despegar. Vladi se va. Vladi se llama Supervincial Desnudo. Bueno, eso sí él lo puede hacer. Él ahí no ofende a nadie. Sí, le hago la cámara ahí, para que quede en cámara. Voy a decir cuál la dieta. ¿Sabes cuántos waffles me he comido ahora? Siete. Siete waffles. Lo del escárnel, lo del escárnel. Lo que voy a decirte es que mañana... No me pongo ni por cuenta, no me pongo. Siete. No, atiende para acá. No, lo que tú no sabes es lo que acaba de decir el pelotero. Que no quiere ni a Jaico. Ni a ti. Ni a ti, ni a Karen. Lo acabas de decir. Ahí está. Pelota. ¿Quieres apostar algo? Pelota. ¿Quieres apostar algo que lo dijo? Él te va a jugar mañana. ¿Tú lo quieres o no lo quieres? Ya que no lo revientes. A Ceres, pelota. A Ceres, dime la verdad. A Ceres, pero ¿qué tú dijiste? ¿Qué tú dijiste? Los primeros tres partidos, yo lo cambiaba por una caja de compotas. Pero ahora mismo no, ahora mismo Tantalla. Ahora mismo ha logrado dar playa al tercera. Ahora mismo Frank me da a Alexander, que se ponchó contra Dani, y él no se ha ponchado. Tres ponches, tres croquetas, la mentira. Pero tú no puedes comparar el nivel Téco con el nivel de la Alessandra. Ve, 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 para. Sí, este es nivel, tío. Este nivel, tío. Este es otro level. Este es otro level. Este es otro level. Alexander, ¿para qué se ponches? Alexander la arranca ya. Que se ponche playa, yo lo entiendo, pero que Alexander se ponche. Es una falta de respeto. Bueno, sí, pero te equivocaste, chabón. Te equivocaste. ¿Tú me siento más por eso? No, después de... Eso es... Exacto. Y dices un ron, después de ahí triple. Y ahí nada más. No, eso está en el juego, eso está en el juego. Yo me ponché, pero gané el juego de Alexander. Mira, después de puchar en esa liga de tomate. Y ganamos gracias a ti. A esa hoy, olvídate, se lo va a justificar. No hay que... Es como yo. Si yo me ponche en esa liga de tomate, no me vas a venir más nunca. Mañana todo, bruchan. ¿Existe? Mañana todo, bruchan. Es el complejo. Complejo, eso es complejo. Eso es complejo. Pero esto está loco. ¡A bola! A las 10, ¿tú crees que pueda empezar el juego? No, a las 10 menos 10. Si no hay nadie, es por fin ya. Ya es ganada. Papi, él lleva días. En eso. Le muela a todo el mundo. No venga. No venga. No venga. No venga. No venga. A mí el viernes me dijo. No venga, amigo. No venga. Él está haciendo una campaña así. Así está él. Sí, para ver si puede ganar. Así está él. No, porque a él le gusta ganar así. Él puede ganarlo porque el mejor equipo es el de él. Él puede ganarlo, pero él lo quiere ganar sin jugar. Ese viejito que está ahí. Él lo quiere ganar sin jugar. No, él es una estrategia. No, no le gusta perder ni ganar. A nada. De verdad, de verdad. A nada. Y le dedica tiempo a las estrategias que hace. Exacto. Le dedica tiempo. Y es tiempo, pero... Llamas a Wendy y le dice. Tú puedes, tú puedes. Él calcula bien las cosas. Él es un buen estrategia. Es un pollo, pero ya gallo. Como es pollo, pero... Es pollo, hermano. ¿Cómo es? Es pollo, hermano. Yo me pago con ella como a la otra vez, pero... Pero, pues... El sábado, que si tú traes el sábado, por favor. Le doy, papi. No puedo ganar. 30 minutos otra vez. Es una bojería. Piénsalo, piénsalo. Páimen este. Después te llaman a no hacer. Mira, voy a ponerle un zoom. ¿Verdad? A los directores del chat. ¿Y él no juega o el juega? Para que sepa. Y lo sazoné. No va a jugar. Y borró el video. Pregunta si yo tengo mentira. No, eso no se hace. Ahí vi el video. Eso no se hace. Pero, ¿qué te dice? Eso no se hace. ¿Qué estás hablando? ¿Qué hiciste? ¿Qué estás haciendo con qué? Ya tú me puedes pagar. ¿Qué video tú subiste? Es que borraste. ¿Qué video yo borraste? Tengo que darte la foto que me darte. ¿Qué tú borraste? Búscala. 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 Yo no borré ninguno de ellos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Cómo es de pareja? ¿Cómo es de pareja? No te lo paga ahora. Y cuando yo llegué a la casa y decía, el video ha sido eliminado. ¿Ven acá? ¿Ven acá? ¿Ven acá, Jaico? Por lo tanto, mi canal es el más fiable. El tuyo es más fiable. Es lo que va. El tuyo. Es una mierda. Es una mierda, pero son todas las mierdas ahí. Todo el mundo te lo ha dicho. Es más imitación. Ay, ay. ¿Este le borra los videos cuando pierde? Cuando pierde. Le hice un video, lo gané con este, se quedó en 10 puntos. Con verdad. ¿Qué mentira se ha quitado la gente? Yo que nunca posteo nada. ¿Qué video tú haces? No, mi hermano. ¿Qué mentira es el mundo? Que a los espajuelos te quedan mal. No, no. Pero no sé por si o por no. A ese que ven ahí es el campeón de tercera. El actor campeón de tercera. Respeten. Pálida. Papi, ese deporte le costó 5 fulas en Cuba. Y a la vez le cuesta como 5 matas. Sin flau. Sin flau. Eso fue aquí. Imagínate. Llegó a la casa. El peor de la puerta. Te daban de volar. Te daban de volar. Me hizo un viejo. Me hizo un viejo. Me hizo un viejo. Me hizo un viejo. Ya me voy a hablar. Y el pelota se mete en contra de Fran. Con la cantidad de raza que tira Fran. Con Alejandro en segunda. Pero para practicarlo. ¿Sabes? Que hoy tengo algo. Pero si el cual tiene que jugar en contra de Fran en la mañana. Eso es lo que debe hacer. No, vamos a jugar. ¿Quién va a jugar con Alejandro? El pelota. Mira. Guay, vamos a mirar. Guay. Guay, Guay, no. Facilito. No es facilito. Él tiene una lista de todos los que tienen tickets de tránsito. Y entra por el carril. Y ahí no escapa. Y hay una pila de motivos ahí. Muchachos. Hay una pila de motivos. Ayer, por una ropa vieja, me llevó una roja. Y me cogió la cámara. Ya tienes que llamar. Que claro, me cortó la ropa vieja. Estábamos en carne pinchando a las 12 de la noche. Llama a la gente y dice, Hay ropa vieja aquí con esto y con los otros. Y le llaman. Vamos para tu casa, olvídate. Vamos a poner para el... ¡Landy! El tarde se lleva el amarillo y yo me llevo la roja. A la una de la mañana y siento el plato. Dije, para la pinga. ¿Ahora la carta? Y ahí es una equivocación porque ahí está el video. Ahí está el video. Ya las cámaras creo que las pusieron ilegales. No hay que pagarlo. A este loco en el... El toral. A este loco... No, pero eso es una zona humana porque eso es por el zona humana. Castiga, Ori. Castiga. Suéltale a los brazos. Porque por ahí circula mucha gente. Me imagino. Yo te estoy diciendo que yo creo que hoy algo de eso es que las cámaras son ilegales. Ya hay que no hay que pagarlo. Sí. La vez me dio la coca y lo voy a hacer. ¡Eh, mirá este bolos fiándote! ¡Eh, mirá este bolos fiándote! ¡Eh, mirá este bolos fiándote! Espérate, espérate. ¡Pelota! No me pide más a mí. ¿Qué culpa tienes? Yo estoy aquí lleno, me va a bajar, me hechao. Me dijeron que estoy. Parece que tomaste cerveza, ¿no? Ok. Me quedé dos minutos, que me quedó con Fran, que me dijo, oye, va para allá, digale. Pelotas, las cámaras no son ilegales, las de con el ticket. Compré en Sedano y me lo hice yo mismo en el carro. Es rico ser. Y con una ambiva que... La ambiva esa de miel, no. ¡Hala, Chilo! Díselo, Fran, díselo, Fran. Díselo, Fran. Díselo. ¿Qué le da acá? ¿De dónde tú eres? De los Santa Baca. Yo le dije en ahí. Le voy a tirar una foto, clavado, bro. ¿Qué pasó ahí? No, pregúntale a él que él no sabe qué pasó. Él no sabe qué pasó. Él no sabe qué pasó. ¡Hala, Hala! Ten cuidado, a lo mejor te dice que no vale, a lo mejor te dice que no vale. Frank, la pelota tiene un hilo, se va recogido con él. Javier es que juega contigo con el del aire. Sí. Tú no eres mañana, ¿verdad? Es disciplina. Así era, pero eran tres minutos. ¿Tres minutos? Dijeron que diez pesos así. Diez pesito. Ya fue para allá. Suelta los brazos, Bori. Dime Ray, dos vueltas. ¿Hiciste eso? Ahora fue para afuera. Te he encontrado. Te he encontrado. Te he encontrado. Claro, ya lo pueden hacer. Firmen ahí. Mira la cámara para allá. Firmen ahí. Firmen ahí, que lo que se fiesta se va. Así quiero que sea. Así quiero que sea. Recuerden todos los que fiesten. Hace falta llevar rápido. Y esto no es apuesta, esto es mutuo acuerdo. Va para el canal. Oye, y este no es jugado. Y esto no es apuesta, esto es mutuo acuerdo. Este no es jugado. Este no es jugado. Este para que me pague el de pingo. ¿Cómo se llama grande, un padre? ¿Dónde está el material, papi? ¿Es este? ¿La tuya? ¿La tuya? La tuya, la tuya. La tuya, la tuya. La tuya, la tuya. Y acaderos, iban a dejar a Vladi sin cerveza. Vladi, coge tu cerveza. El cumpleaños, mi. No lo dijiste a tiempo. ¿Qué no? Tienes que aprender a venderle el cumpleaños. El cumpleaños, mi. No para la puta. Tienes que aprender. Yo a partir del 20 de diciembre ya empiezo a calentar el medio. Un mes antes. Gracias, hermano. Un mes antes. Vladi, ¿tú qué no querías echar un poquitico aquí? Y el... No, coge, vale. No te pegue. Oye, y el capo este, que bueno, el papá también es capo. ¿Y quién te toca a ti hoy aquí? Es más, es más. Un poquitico nada más la puta. ¿Cuál es capo? Ya, ya. Oye, señor, me hizo la cámara. En fin, que todo igual que el puro baricón. ¿Qué es eso? La dalsa esa cabalía que el cinto. Oye, que los cintas no pueden tener chis. Que los soltatos no van a coger más nunca, manito. Bárbaro. Dame una cubeta ahí. Eres un bárbaro con el hacha. ¿Qué? 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 ¿Cómo que te levanten nada más que coger la... ¿Cómo que te inclines? ¿Así te inclines? Mira, Carly, trajo una de Baby Shower. ¿Cómo estás? ¿Con todos los tantos que ha hecho Fran, está iguales? Andy, ponme el celular ahí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué saludo que coja él? Si tú me hiciste, cierra. Dame... ¿Cómo que te coja él? Cuando tú quieras sentarte, me lo hice, ¿no? Para que la boca esta no te quede. Con conciencia fría. ¡Landy! ¡Landy! ¡Qué grande eres, haceres! Por pay, para ver. Sí. Y... Y... Raymil y... Son... Todo. Ellos no te lo dicen y a veces te ponen la promoción como que no te cobran y después te dicen para cogerlo. O un liado. No existe. Paypal, Raymil y... Son... Sí, pero te sale el descuento. Bueno, te sale el descuento. Esto me quedó, hombre. Me quedó, hombre. Me quedó, hombre, como te voy a dar. A ver, como está ahora mismo. Activity. Y me mandaron este dinero. No, no, no dijeron nada. A ver, ya te lo replé. ¿Y qué? No, no, pero si lo mandaron yo creo que no. Pero yo lo saqué. Ah, ya lo sacaste de agua. Entonces, eso lo hizo. Pero a mí sí me deben cobrar un pico. No, a mí me han cobrado 15 pesos. Dos y pico me cobran a mí a veces por casa. Dos y pico. ¿Cómo se sabe así, Chovic? Muy bueno. Mira, mira, mira. Aquí tengo al camarógrafo. Mira, dice el niño. Mi parejuti. Bueno, hermano, veo a la gente preocupada por nosotros. ¿Por qué? No sé por qué y hay que preocuparse por el campeón. Oye, Landy. Landy, todo el mundo está preocupado por nosotros y hay que preocuparse por ti, que son los campeones. ¿No entiendes? Dice el niño que no hubo ningún video de cuando lo atacamos. Yo no entiendo. Mira, vele, estoy. Pero cuando lo mató, porque lo borró. ¿Vas mañana para Santa, 300? Dale, que te va bien. ¿Por qué le he contado? Manu, se gana. Por eso le dimos, porque en un pico casi tres ponen por cada cien. Sacar la cuenta porque tú ves. Cientos pesos. Cientos, trescientos cincuenta y cinco menos kilos. Carly, Carly, carly. Ciento, cuidado. Mira, te dé cuenta. Pero yo, todos los años... Un 200 pesos gobernado 10 pesos. Pero estándares con tantos. Y lo se pone así y varía un tia. Y te levanta la silla, coge todo. Yo creo que estamos en 3 y 2. Lo único que te pido, Blaymi, es que si juegan contra el Virgen, que no querías que tú jugaras, máralo. No, no lo voy a dejar, tú sabes por qué, si él no te dejé jugarlo. Ah, viste, no me dejó jugar, ¿te acuerdas? No, no me dejó jugar, tú te llamé a mi muñón. No, no, pero mira, mátalo, yo pensé que ahora le tocaba a Dani, yo pensé que ahora le tocaba a Dani. Y ese y familia. Ah, soy muy claro porque no me veo. Dice el que le toca ahora, 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 dice el que le toca ahora. Pero si, hermano, llegó y me saludó, que volaba. Yo no sé quién va a entrar, pero yo estoy de adentro, yo soy yo de un partido, soy yo de un partido. No, no, yo no soy de ningún partido. ¿A ti le gusta todo ese evento? Supuestamente el boli dice que iba primero. Yo no sé, pues jugaremos 5 de datos entonces. Vaya con esta teléfono que estás de al lado allá. ¿A ti te gustan todas las escalas ahí? ¿A ti te gustan todas las escalas ahí? ¿A ti te gustan todas las escalas ahí? ¿A ti te gustan todas las escalas ahí, eh? ¿Pero tú estás seguro que eras Aiko? ¿Pero tú estás seguro que eras Aiko? ¡Otra vez! A ver, para ver el partido tuyo, sí. Pero si yo te voy a dejar jugar tu partido adelante, que tú vas atrás ni ayer. Para ver el partido tuyo, sí. Ahora vas a jugar, tú vas adelante, pero tú vas a jugar después de nosotros. Bien, pañada, pañada. Sé que he pensado, está en la biblia, sé que he pensado la biblia, sé que he pensado la biblia. ¡Para jugar el partido! ¡Esto es una biblia! ¡Para! 10 cubetas que nos vas a formar. ¿Y por qué ganas? ¿Y cuál es el partido? Ganó ahora. Tenía 5 para el single hoy. para que no deje esa mujer y el rojo 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 y ahora que va a jugar con cara y ahora que va a jugar con cara alcanza cuéntenos dos uno lo pone uno lo pone en un plazo y el otro es tanquido yo soy el cantante el punto es el utilero y el caballo es el que asusta a los niños ¿cómo está eso? no se arrumé no se arrumé cuando la policía viene se llevan al que dio al que recibió mira, así es como tú dices el pelotero no debería entrar al club porque él es el que incita todo aquí pelota no es el que quitado no debería venir no, yo te aseguro que está grabando ¿qué tiene que ver? a mí el pelotero es el que incita todo aquí eso es una mentira si es porque como dice Blayville el pelotero no podría entrar al club de por vida si es porque le están incitando a las personas el pelotero es ¿tú has visto todo lo que ha formado en el sobol? hermano, el pelotero es no, como sea que esto vitalicio lo pierde lo pierde lo pierde el campeón es prómimo el campeón es prómimo cuando está trabajando ¿por qué se mete en primera a él? sí, ahí lo tiene tiene puntada el boli, dale duro el boli, nada más le da duro cuando juega con Josué dale más arriba para que camine tiene que darle de abajo para arriba para pintar la cancha para arriba para que la pelota vaya atrás el primer juego somos tu y yo para que sepa ya lo mandaste ahí para ir que estamos ando, ando, ando va a jugar a la nieto usted metiste en el segundo yo tampoco voy a jugar linda grande la clásica la clásica qué clase jugada más mojonera eso igual te la has cogido a conocerle así a todas quitártela de arriba es tremenda mierda darle normal la está chanfleando y cuando te coja pareja para afuera de California cuando te coja pareja vamos a ver usted ese tono ese tono cuando lo dice no te rías cuando lo dice el humo lo dice el chipis cuando lo dice el tono levanta la dedo sí, sí, sí cantidad 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 después que juegue contra Pedrito Valdes la guerra también no te rías no te rías no te rías no te rías un chiquitazo un pelotazo pelota con un kilo tuyo ya se jode esto ya ayy qué bola cómo te sientes hermano vamos tres uno en el doble pared ya con un kilo ya se jode esto ya hay que joderse ya 13 a 11 13 a 11 ahora es cuando están los pumper chula limpia chula limpia chula no no a mí no me interesa esto es el juego lo que ustedes hagan después a mí no me interesa no no te está hablando en serio reparte si tú ya yo le recalco pero puede ser que tú hayan llegado primero que yo yo le recalco no 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 puede ser que tú hayan llegado primero que yo entonces que se quede pelu pues indica que la fuera el petido ¿quién? ¿lo k ¿tás loco tú? Ah, no, fue el señor Barriga que siguió por el partido. ¿Lo diciendo? ¿Lo diciendo por qué año atrás? El que más claro está es Aiko. No, 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 ¿se piensa que porque tiene po' vuelo ya es inteligente? No, mira. Es intelectual, es intelectual. No, me pongo po' vuelo ya, soy doctor. No, papo, no, estoy diciendo, estoy diciendo. Te pones bala y eres doctor. Puede ser carnicero, puede ser carnicero. La ha metido tres igualito. Puede ser carnicero, ¿eh? Frank le da por la derecha fea, pero la marcó bien. ¿Le da feo? Le da feo, le da como una cosa feo. Pero, pero, cuide la forma en que le da feo, pero se ve que la ruso va a ir por la cancha. Ay, le dio perreta, le dio perreta, le dio perreta. Se le fue el partido final así. No, 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 no. No, 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 no. Javi, tres o cuatro de la mañana te toca. ¿Me toque? ¿Me toque a mí? El único, a él no, no, no. ¿Hoy que yo le da? ¿Cómo le da? Ah, ahora cuando termine el partido le voy a echar unas mieles. Y él está medio guimbado, porque tú sabes que ese tipo, él tiene una rutina que no la para. Es para sacarlas de lo mismo, todo hace él lo mismo. Nadal. 10 mil muecas, 10 mil maneras. No te es pena decirlo, se tocan los huevos 500 veces con el culo, te es pena decirlo. Y el culo se saca el pescador. Pero tú has jugado alguna vez con un short de nadar de eso. ¿Un pescador? Con los pescadores, yo compré uno, equivocó, no se ve ni que era nadar, decía eso. Para pasar se mete en el culo, hay que ser hachos. Ah, la escaldaza. Eso está hecho para eso. Eh, cajeros, mis suscriptores, ya lo saben, no compren ningún chores de nadar. Chores de nadar. Mala propaganda aquí. Nadal, disculpa, hermano. Vienen con un chivo. Nadal, disculpame, hermano, pero es high school. Mándalos que tenga. Es más, mándalos con unos billeticos. Eh, queríamos prender el melón cuadrado. Cabe ese tinajón. De Camagüey. El tinajón de Camagüey. No había falta de agua. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Tiene mucho nivel. Tiene mucho nivel. Demasiado. Tiene mucho nivel y estás perdiendo. Mucho nivel y estás perdiendo. Mucho nivel y estás perdiendo. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? Empató ahora. Ahora fue que empató. Ahora fue que empató. Tremendo nivel. Yo, yo, a los que son con los amigos, piso. ¿Qué clase de nivel tiene y ahora fue que empató? ¡No! ¡Cómo se pone! Miren el Boricua. El Boricua está haciendo un esfuerzo para terminar el partido. Estoy diciendo que está dando muy fuerte ese bote. El Boricua. No, no. Para no explotar. Dale. A ver si podemos jugarlo a las once. No, esta es la que nos gusta. Maraquín. Esta es la directiva. Maraquín. Esta es la directiva. Qué grande. A ver. ¿Qué tú dijiste, Fra? Ahora en el torneo deja la melena en la casa. Y Amani coge y los cepillas, como si es. Papi, es un campeón fijo. Ahora para que tú sacas eso. Ahora para que nos vas a poner a chocar con el pollo… Deja la melena en la casa y Amani viene. Ahora en el torneo deja la melena en la casa y Amani viene y le pasa el cepillo. Dos veces se lo ha hecho. Dos veces se lo ha hecho. Se lo ha hecho dos veces. Es el campeón Bakardí, veo, es el campeón Bakardí. Tú le puedes poner el bófilo, pero el que ha ganado, le ha cogido primer mi duelo, usted tiene que respetarlo. Por lo menos yo pienso en ti. Boris está haciendo un esfuerzo para terminar, ¿eh? ¿Te hablan de todo un poco? ¿A cuántos fueron? A cinco. ¿Eh? A cinco. A trece a cinco. ¿Tres? ¿A una? ¿No le hice nada? ¿Tres a cinco? ¿Tres a una, pero no? ¿Fueron a cinco? ¿Fueron a cinco? Mira, no le hice nada a Leo, porque si no, no ven a cuatro. Muchachos, un león. La Biblia. Buena, Boris. Doble, no, no fue laca, fue doble. A cero, para creer en ti, saca algo bueno, vea. Chula, limpia, voy a mío, chula, limpia. Inteligente. Busca la chula, veo. Si como quieras, te va a tirar en raza. Alargo, para creer en ti. Alargo, para creer en ti. A ver, estamos esperando aquí. Alargo, para creer en ti, Melonchino. ¡Arande! Oye, el tipo de refumidor comején de derecha, le ha metido como seis chulas de derecha. ¡Grande! Oye, ahí el único que stoppa es el melón, a serio. Ese partido no sirve por el melón. Tinaja. La única casa en los ochenta que tenía un tanque de agua de cuatrocientos galones era la de él. ¡Liander! Fíjate eso. Ya chula, limpia, ya. Ya chula, limpia, no va más. Chula, limpia. Chula. Según Josué, allá en mi crudía le decían cabecebote por el cabellote. Así mismo te decían. ¡Mentira! Pregúntale a Josué, cabecebote. ¡Mentira! De chamaco. Esto dice Josué. ¡Mentira! ¡No me creas a mí! ¡Mentira! ¡Mentira, si yo! Si a mí me decían cabecebote, a ti tienes tiempo ese patrana. Mira, el Dani puede quejar de pasar este partido igual contigo en el demás. ¡Chula, limpia! ¡No dejen, no dejen, que hay gente de trampa! ¡Mentira, si quiere, me cierra aquí! ¡Saldes aquí en España, el chalante, si quiere! ¡Dani! ¡Ahora vamos a estar con el cifo de trampa! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Déjalo, chico, déjalo! ¡Chula, limpia! ¡Y como se ríe ahora, mete el M de juego! ¡Chula, limpia! Si juegan a tres, te lo juro por mi madre que voy a jugar a la 21. Te lo juro, verdad, por la puta. Si van a cinco, yo muero a cinco. Si es a tres, yo muero a cinco. Ya fueron a cinco, ya fueron a cinco. Yo lo dejo tranquilo, que jueguen todos los puntos. ¡Ave, ¿quién más bien entonces va a ser? A ti se toca, a alguien se toca atrás. ¡Aquí se le quita la corona a cualquiera! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Se está en pausa! ¡No, a ser, no grabé eso, a ser! ¡Ahí, mira, mira! ¡Mira el problema que tiene, mira el problema que tiene! ¡Mira, mira el problema que tiene! Si pierde, pierde contra el pelotero, coja una mierda. Y si gana, le gana al pelotero de una mierda. ¡No tiene gane! ¡No tiene gane! ¡Ahora queda jugar ese 10 juguetes! ¡10 juguetes! ¡10 juguetes! ¡10 juguetes! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Ahora lo esperas!